hola buenas que tal a ver esto que vais a tener aquí al lado de fondo es el vídeo que he tenido que retirar de youtube porque pues para empezar este es un vídeo que subí el 5 de mayo de 2016 o sea hace más de año y medio es un vídeo que subí porque se me ocurrió unas cuantas ideas fue un poco utilizar el discurso de este hombre Oppenheimer el principal responsable del desarrollo de la bomba atómica que es un discurso en televisión que es dominio público otro poco hacer un poco de mezclas de audio y bastante de hacer el tonto delante de la cámara como estoy haciendo ahora en fin hay una canción una canción composición de máquina líquida que es poema para un romance nuclear que se basa en un poema de Alejandra Pizarnik puede ser y que utiliza como también como música de fondo utiliza fragmentos del discurso que del señor Oppenheimer y por aquella época a marzo o abril del año pasado Sarai me pasó este disco está aquí el CD y demás este aparentemente un grupo que se llama The Kiss the Took a Trip en realidad no es un grupo es un músico un compositor madrileño y que me dijo Sarai puede se puede utilizar esta música para eventos o para vídeo lo que sea y seguro a pues sí tiene licencia que la discómoda es música libre como la que solemos usar solemos usar yo 95% de los casos uso música libre pero en otros casos esta fue la razón principal del vídeo hacer el tonto con con la máscara ya es el tonto razón principal lo afirmo casi siempre utilizamos música libre algunas veces he utilizado algo que tiene copyright y youtube me ha dicho oye que eso es propiedad de no sé quién que cualquier beneficio que genere el vídeo cualquier beneficio que genere ese vídeo va a pasar al titular de los derechos de autor me parece bien si es suyo adelante pues bien después de 17 no 5 más 7 12 19 después de 19 vídeos 19 meses con ese vídeo publicado en youtube me llega el día 7 el día que algunos estuvisteis de puente y yo estaba haciendo 600 kilómetros me llegó una reclamación de youtube diciendo que se había impugnado y que porque la canción que está utilizando justo en este fragmento justo cuando habrá Oppenheimer que se escucha más su voz que la música de fondo pero bueno que esa música era de no sé qué grupo un grupo que no tenía nada que ver que no es de que está tocatriz ni ni loco no es la y la canción no es de flowers of gas and smoke en fin digo bueno ya pasa otra vez es que me han hecho reclamaciones de de música libre que he usado y normalmente porque equivocación el sistema que detectar la música en youtube no es perfecto y algunas veces se equivoca también le voy a impugnar pasa tres días no sé nada vuelvo a entrar en la página y parece que la impugnación no se ha enviado la vuelvo a enviar otra vez argumentando que ha utilizado la esencia de creative commons que el grupo es tal la canción es tal no es la que se está reclamando y tal y me pone youtube se ha enviado la impugnación a reclamante de los derechos autores tiene 30 días para responderte es decir la reclamación no la resuelve youtube youtube no es la que comprueba si estoy haciendo un uso legítimo de de una música o no o si la reclamación que me están haciendo es falsa o verdadera no el que decide ese reclamante de los derechos autores tiene 30 días y durante esos 30 días el reclamante tiene derecho a poner anuncios en mi vídeo porque le da la gana por suerte no se pasó 30 días al día siguiente me respondió diciendo no me da igual lo que hayas dicho eso es mío pues tengo derecho a una segunda impugnación pero si vuelves a impugnar youtube te avisa ten cuidado porque si no te sale bien la cosa te podemos castigar es decir castigar por ejemplo 90 días sin poder hacer directos nunca he hecho un directo ni tengo previsto hacerlo hacer un directo en youtube así que un poco que me da igual pero a la tercera reclamación de derecho de autor que hay en tu cuenta te cerramos la cuenta bien pues digo mira no pienso dejarme a miranar le di argumenté un poco más largo pero prácticamente lo mismo no es esa canción no es ese grupo no es copyright es una licencia creative commons porque el compositor bueno el músico trello cree tanto en los creative commons y el copyleft como nosotros y aparte la principal y en toda la licencia creative commons hay un común denominador que es la atribución tienes que poner quien es el autor original y eso está puesto en todos los mis vídeos en todos los que he usado música libre he puesto quien es el compositor porque me interesa que la gente sepa quien es quien es el que quien es el que hace la música que me acompaña en los vídeos me gusta es pero el reconocimiento es obligatorio para mí es vital así que en fin y en la descripción del vídeo está puesto todos los datos la canción la música el tipo de licencia que usa todo pues vuelvo a enviar la impugnación y otros 30 días y al final pues ha pasado desde el lunes seis días toda esta semana pues al final llega el correo diciendo que para esta segunda impugnación youtube tampoco determina si el uso legítimo o no lo determina el mismo que me ha puesto la reclamación y me sigue diciendo que no que esa música no es la que yo digo sino que es la que ellos dicen y que en siete días se va a borrar el vídeo pero que me permiten cancelar mi impugnación y entonces el vídeo vuelve a su estado anterior a su estado anterior en el cual ellos metían su publicidad en mi vídeo vale o sea que lo que quieres es que tener un vídeo que si alguna vez genera algún beneficio pase directamente a ti pues mira no lo que he hecho ha sido borrar el vídeo estoy preparando este y el vídeo original y lo voy a subir a otra plataforma como será seguramente vimeo de hecho cuando estáis viendo este vídeo en la descripción vais a estar viendo relaciones a la nueva localización del vídeo y espero que pueda meterle los subtítulos porque siempre en mis vídeos lo que más tardo es en poner son los subtítulos y no me gustaría que se perdiese el trabajo que hice en aquel día en fin eso es todo voy a seguir bien subiendo vídeos de youtube subo muy pocos 3 4 al año a lo mejor me animo y voy subiendo más y cuando me hagan impugnación pues la seguiré reclamando y si vuelve a ocurrir lo mismo en el que una compañía se pone cabezota más que cabezota se pone en plan intentando robar este es el caso porque ha sido un robo a mano armada pues lo que voy a hacer es quitar el vídeo y lo subir a otra plataforma es decir si en youtube si youtube deja indefensos a sus usuarios y deja que las compañías campen a sus anchas yo cojo el vídeo que sea y me lo llevo a otro sitio y de hecho os voy a añadir un enlace más que es el vídeo de los amorosos que preparó Sarai un vídeo mucho mejor que cualquiera que yo haya preparado hasta la fecha y que también lo tuvo que retirar de youtube porque supuestamente aparecía desnudez ni por asomo pero al final he puesto a cabezotas youtube, las discográficas y todas estas empresas son siempre las que ganan siempre son las que tienen ya de ganar así que que tenemos que hacer los usuarios buscándolo la vida como podamos en fin os dejo todos los enlaces y toda la información en la descripción y gracias por apuntar esta chapa venga hasta luego y y y y